Este mensaje es para todos los migrantes que piensan que pueden entrar a los Estados Unidos de manera ilegal. Ayer el presidente Trump dijo que cualquier persona que entre ilegalmente a Estados Unidos será arrestada y detenida antes de ser deportada. La frontera de los Estados Unidos nunca ha estado tan controlada como ahora. Si usted trata de entrar a los Estados Unidos será detenido y deportado. Insto a todo migrante que piensa entrar a los Estados Unidos de manera ilegal que desista de esa intención. Si ya está viajando, regrese a su país. Su intento de emigrar fracasará, será detenido y Estados Unidos buscará deportarlo. Nosotros sabemos que hay falta de oportunidades económicas en su país y por eso es que estamos invirtiendo cientos de millones de dólares para crearlas. Les insto a buscar su futuro en su propio país y con su propia familia. No abandone a su familia, no arriesgue su vida y la de su familia y no se empobrezca en un viaje destinado a fracasar.